Hola, en esta parte te mostraremos los uniformes que pertenecen a la institución educativa del Instituto Técnico Superior de Pereira. A continuación mostraremos los uniformes de diario. Para las mujeres tenemos la camisa blanca con el escudo en la parte izquierda y en las mangas y el cuello la bandera del colegio alrededor de estos. Tenemos una falda azul oscuro hasta 3 centímetros arriba de las rodillas, medias blancas y zapatos negros. En el uniforme de los hombres es igual en la camisa blanca con el escudo en la parte izquierda y en las mangas y el cuello la bandera del colegio. Uno de los cambios que tiene es el pantalón azul oscuro y cinturón negro. Puede tener medias azules oscuras o negras y los zapatos negros. En el uniforme de educación física tienen la camisa blanca con el escudo en el centro y dos líneas a cada lateral de este con sus mangas y cuello en tono azul oscuro. En la parte de abajo tenemos una sudadera azul oscuro con franjas blancas a cada lado. Y para finalizar tenemos medias blancas con zapatos blancos e incluye una pantaloneta azul oscuro con franjas blancas a los lados.